Garantizar el cumplimiento de la ley de tránsito y la seguridad vial de la población es el propósito principal del trabajo que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de los gestores e inspectores de tránsito. Este lunes se llevó a cabo un control vehicular en los alrededores de la Plaza El Salvador del Mundo donde se verificó que los conductores cuenten con toda la documentación en regla, que las unidades estén en buen estado y que no eleven las tarifas. Es importante para nosotros continuar con este esfuerzo de revisión del cumplimiento de toda la normativa general de tránsito y transporte terrestre, no solamente en los vehículos privados como se está haciendo en este lugar, sino que también, como lo estamos haciendo también aquí, revisando el transporte pesado y el transporte público que son tan importantes para la dinámica de nuestra gestión vial de todos los días. Las autoridades aprovechan este tipo de iniciativas que se ejecutan a escala nacional para reiterar el llamado a la población sobre la responsabilidad que conlleva estar al frente de un volante a fin de mantener a la baja las estadísticas en cuanto a accidentes viales. Esperamos pues que ahora que estamos por entrar al trimestre que tradicionalmente es el más peligroso del año, los últimos tres meses del año se revisten de la característica en materia de seguridad vial que tienden a ser los tres meses del año donde más inestros viales se registran por diferentes razones. Diciembre en particular tienden a ser el mes más peligroso en muchos años. Necesitamos de esa colaboración, vamos a redoblar los esfuerzos junto con la policía para continuar con los controles y las campañas de concientización y pidiéndole pues a toda la población que colaboren, que respeten toda la normativa. Los usuarios reconocen que estos controles vehiculares están dejando buenos resultados y aseguran que hoy se sienten más protegidos por el gobierno. Estamos en México porque a veces cometen abusos ellos, mucho exceso de velocidad o algo por el estilo, pero por lo demás pues está bien, que aprendan estos señores a estar bien, porque ellos mucho abusan a veces. Sí, ya he visto un cambio desde que empezaron ellos a trabajar así, ya he visto bastante el cambio, que ya tratan la manera de andar bien ellos también, porque anteriormente trataban la manera de traerlo a uno bien en su jornada, no puse. Ya está perfectamente bien, pero necesitamos al gobierno que está bien, porque esto es bien para el pueblo, para todos nosotros, pues puede ser el pueblo, todos somos pueblo. La gestión del presidente Bukele mantiene estos dispositivos vehiculares en todo el país, especialmente en las calles y carreteras de mayor circulación, para garantizar la movilidad de todos los salvadoreños.